¡Aaah! ¡El 2019! ¡Llena a sus hijos! ¡En qué noticias te trae todo lo que no viste! ¡En las calles! ¡En los estadios! ¡La Vuelta Olímpica! ¡En los conciertos! ¡Y en los noticieros! ¡No puede ser posible! ¡Cula pereza! ¡El domingo! ¡Noticias! ¡Richa más! ¡No va más richa! ¡Programa final! ¡Uy! Me hice sudar